Los periodistas y las farmacias en Uruguay tenemos algo en común. La competencia desleal de Argentina. Es que es imposible pelear con las noticias que vienen del país vecino, donde cada día aparece un escándalo que deja al mejor guionista de Hollywood como un simple aficionado. En los últimos días, y coincidiendo con la previa del esperado debate presidencial argentino, explotó nada menos que esta polémica con el dirigente peronista Martínez Saurralde. Según unas imágenes que circularon generosamente, aprovechó un corte en la campaña para irse de vacaciones a Marbella con una chica de presencia poco hogareña, en un barco millonario comiendo mariscos y arrasando en las tiendas más caras de Europa. Este escándalo, en un país con una inflación galopante y más del 40% de la población bajo la línea de pobreza, se generó una razonable indignación. Sobre todo porque este sujeto, Saurralde, no parece tener forma de justificar una riqueza como para darse ese tren de vida. Sin embargo, el tema no fue el eje central del esperado debate presidencial en Argentina. O porque en ese país estas cosas ya no sorprenden tanto, o porque a los distintos candidatos no les pareció útil electoralmente profundizar en eso en este momento. Vale decir que si nos guiamos por las reacciones en el mundo de las redes sociales o por el tráfico en el sitio web del país, los uruguayos seguimos este debate con una pasión como si fueran nuestras propias elecciones. En particular, por el impacto que ha generado Javier Milley, el candidato libertario que viene liderando todas las encuestas y que se caracteriza por no tener pelos en la lengua ni debilidades por la corrección política. Milley, si bien estuvo bastante más mesurado que otras veces, se tiró contra varias vacas sagradas. Desde las cifras de desaparecidos en la dictadura, la discriminación salarial contra la mujer o la eliminación del Banco Central. Curiosamente, Milley fue bastante más amable en sus conceptos hacia el Papa Francisco, a quien en su día había acusado como agente del diablo, por lo cual ahora incluso volvió a pedir perdón. Uno de los temas llamativos de seguir la política argentina es lo juzgado que está en la mayoría de los medios de comunicación de ese país. Si uno quería ver al día siguiente un análisis más o menos ecuánime de lo que había pasado, resultaba imposible. Saliendo de esta dicotomía tan perversa, el ganador del debate parece haber sido Milley. No porque haya estado arrasador, todo lo contrario. Para su estilo habitual, parecía haberse aplicado un azul lingual. Pero porque estando a la cabeza cómodo de todas las encuestas, no hubo nada en ese debate que lo pueda haber hecho perder pie. Por el contrario, si sumamos el escándalo del yate a la ecuación, la sociedad argentina parece tener más motivos que nunca para aplicar la famosa motosierra que propone Milley a todo lo que huele a establishment político en ese país. Ahora bien, ¿cómo nos afecta a los uruguayos esta campaña en Argentina? De muchísimas formas. Alcanza a tomarse un barco a Buenos Aires estos días para comprobar el río de compatriotas que cruzan a darse un par de días de vida de millonarios a costa de los padecimientos de nuestros vecinos. Algo que, por un lado, golpea a los comercios y a la economía uruguaya, pero que, por otro, genera una sensación muy difícil de medir de bienestar en los uruguayos. ¿Cómo afectará esto a nuestro clima electoral para el año próximo? Difícil saberlo. Hay otro tema no menos serio, y es la obsesión de muchos uruguayos por asimilar el sistema político argentino al nuestro. Si bien no vemos ahora muchos defensores de Alberto Fernández y del kirchnerismo como sí veíamos en la pandemia, cuando reclamaban imitar sus medidas de encierro e ingreso universal para todos, la realidad es que siguen por allí. Ahora, concentran su esfuerzo en acusar a Millay de ser el diablo en la tierra y en asociarlo con un auge de las derechas en todo el continente. Si usted escucha al historiador politólogo Gerardo Caetano, casi que Millay es un heredero de Herrera. Pero lo más difícil para los uruguayos parece ser entender el nivel de decadencia política, económica e institucional que está viviendo nuestro país vecino. Y que justifica de manera muy distinta que aquí recetas rupturistas y que demandan que se vayan todos y arrancar de cero. Tal vez, lo más importante para nosotros sería ver qué fue lo que hizo tan mal Argentina para estar como está hoy. Para que nunca se nos ocurra hacer algo parecido.